1, 2, 3, y nos fuimos ahí. Buena, eso es. 1, 2, 3, y nos fuimos ahí. Eso es. 1, 2, 3, y nos fuimos ahí. Buena, perfecto, salen. Esto se llama fuerza explosiva. Fuerza explosiva. Vamos más tarde. Dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!